Pues seguimos aquí en Apulso y ya tenemos con nosotros a Manuel Esteban, presidente del Consejo de Banda. Manuel, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bueno, ahí andando un poquito liado, pero bien, a Dios gracias. Vamos a analizar un poquito cuál es la situación del Consejo de Banda y de las formaciones musicales de nuestra ciudad. Y la primera pregunta es casi obligatoria, ¿qué tal el balance después de la pandemia? Bueno, la verdad que el balance, después de las previsiones que teníamos, ha sido bastante más favorable de lo que pensábamos. Hay que ser realista con lo que ha pasado y la pandemia también ha pasado a facturar mucho a las bandas. Hay que tener en cuenta que llevan dos años sin ingresos, la gente se ha acostumbrado a otro tipo de hobby, de no tener esa asiduidad a la hora de ensayar. Entonces, bueno, ha habido mermas también en los componentes de las bandas, pero yo creo que las bandas han sabido acoplarse, se han adaptado bien, ha venido con mucha ilusión y nos falta. Y bueno, poquito a poco se está volviendo otra vez a coger ese ritmo que hacía falta, porque la música en la Semana Santa es importantísima y creo que van a estar a nivel en nada. Y de hecho lo estamos viendo ya. Bueno, lo sabemos que el Consejo de Banda hace muchas cosas, pero ¿cuáles ha hecho que no ha tenido tanta repercusión? ¿O que se han quedado ahí en el tintero y no se han mostrado tanto? Nosotros siempre estamos ayudando a las bandas, intentamos, bueno, aunque somos un organismo que llevamos ya más de 15 años funcionando, sí es cierto que tiene su dificultad. Hay que tener en cuenta que cada banda no es un reglamento cada uno para una igual, uno depende de una hermandad, otra es independiente, otra pertenece a una hermandad, pero no está tan ligada. Entonces, cohesionar a todo ese colectivo es difícil, tener en cuenta que nuestro colectivo es un colectivo muy importante. No solamente lo que estamos haciendo, las ayudas a las bandas, que, bueno, yo siempre lo he dicho cada vez que me lo han preguntado, muchas de las que tenemos hoy en Sevilla, gracias a la colaboración de la Delegación de Fiestas Mayores, a lo que es el conjunto de delegados, Juan Carlos Cabrera, en su cabeza más visible, después, por supuesto, con Carlos García Lara, que es un contacto directo, y con Diego Ramos, FECCOP, pues han sido posibles que muchas bandas se sostengan, porque es que era imposible. Ya no solamente eso, hemos estado dotando para que puedan enseñar las bandas, hemos estado ayudando en bolsas de caridad, o sea, la labor que hacemos nosotros, queremos seguir estando un poco callados, no queremos anunciar lo que hacemos, simplemente estamos ayudando, estamos colaborando, y por supuesto, seguimos teniendo muchos proyectos en adelante, y por supuesto también, viendo lo que hemos visto en esta situación de pandemia, sí hemos visto que el Consejo de Banda tiene que tener una fuerza mayor, en el sentido de que tiene que tener una mayor independencia, y tiene que mirar por sí mismo, porque en definitiva, al final, todo el mundo ha mirado por sí mismo, pero por las bandas han mirado más bien poco. Manuel, ¿qué tal? Es un placer saludarte. En estos años de sequía, ¿cuál ha sido el trato de las hermandades hacia las formaciones musicales? Ha sido muy disparo. Nosotros podemos sentirnos privilegiados. Aquí en Sevilla, muchas de las formaciones nuestras, se pueden sentir privilegiadas. Yo tengo contactos con muchas bandas, porque nos han llamado cuando pasó todo el tema de los contratos, ha habido cosas muy crueles. Hay que tener en cuenta que el trabajo estaba realizado a falta de 20 días, que fue cuando fue la pandemia. Pues bandas que le han dicho directamente a las hermandades, que como no han ido allí a tocar, pues que no van a cobrar, con un trabajo hecho de un año entero. Bandas que han dicho, oye, mira, en lo que me podéis ayudar, y la hermandad ha dicho, oye, como me has pedido el dinero, no te voy a dar el dinero, y encima el contrato que tengo para renovarte el año que viene, no te lo voy a ir a renovar. O sea, cosas muy crueles en ese sentido, porque hay que tener en cuenta que esos colectivos muchas veces, que también es un error, ojo, también es un error, digamos así, que pagaban después de Semana Santa, y se han visto totalmente desamparados. Sí es cierto que ha habido muchas hermandades que han respondido ante esos colectivos y le han ayudado en las partes, en dos años. Que el primer año era entendible, que faltaba muy poco tiempo, pero este último año, que la actividad ha sido menor, sí es cierto que ha habido muchas hermandades que han ayudado y han aportado. Pero sí te digo que las hermandades en todo, en nivel, nosotros estamos privilegiados, pero a nivel nacional ha sido muy dispar y ha sido muy controvertido la forma de la situación de cada una de las bandas con respecto a sus contratos. Yo quería rescatar un comentario que nos hicieron llegar los amigos y músicos de Virgen de los Reyes, y fue que en la magna de Málaga nunca habían sentido tanto cariño y tanto aprecio por una hermandad como la sentencia de Málaga, ¿no? Eso a lo mejor también puede dar un poco que pensar. Verdad, yo soy de la opinión y creo, ¿no? Creo que Sevilla no sabe lo que tiene y no valora lo que tiene. Un cierto refrán ese de nadie es profeta en su tierra. Y yo creo que hemos sido punta de lanza en la música cofrade a nivel nacional y como lo hemos tenido ahí, lo hemos tenido tan cercano y tan fácil y tan accesible que no lo hemos hecho cuenta. Cuando tú vas y vas a otro sitio y admiran el trabajo que tú haces, pues de cierta manera te ves más recompensado y sientes el cariño de otra manera. No estoy diciendo que aquí no te quieran y no te lo reconozcan, pero que te lo reconocen de otra manera, sí. Es posible entonces, ¿no? Que fuera de Sevilla a lo mejor se valore más el trabajo, ¿no? Puede ser. Y el reconocimiento de las bandas, ¿no? Puede ser. Aquí es que es accesible. Aquí es mucho más cercano todo esto y lo ves una cosa normal. ¿Vale? Yo te voy a hacer un símil, una comparativa, ¿no? En Cádiz tuve una comparsa, una chirigota, tuve una de... A mí, por ejemplo, lo que me gusta mucho, ¿no? Tuve una comparsa como Martínez Ares, Latino Tobar, tú lo ves allí, o una chirigota, que te digo yo, la del Celu, la que tú quieras. La tienes allí cercana y no le echan cuenta a los mismos gaditanos. Te la traes aquí y sienten un calor. No estoy diciéndote que allí no la quieran. La quieren. Pero como están tan cercanos y el trato es tan directo, que no pueden sentir a lo mejor el trato y el cariño que se les da en otros sitios cuando van a actuar, ¿no? Manolo, a tu juicio, ¿los músicos deberían de cobrar más? ¿Están bien como están? ¿Se profesionalizaría un poco más el tema? Partiendo de que esto siempre ha sido un hobby, por lo menos las bandas acompañan a los pasos de Cristo, si tú te pones a mirar lo que realmente es el trabajo de una cofradía, el horario que se le echa o todas las horas que se le echan es mínimo. Muchas veces es que te cuesta el dinero. Yo creo que, bueno, ahí entra ya el tema de la oferta, de la ley de la demanda, de mercado, ¿no? Entonces, ahí sí te digo que hay problemáticas evidentes. Creo que deberían de apostar un poquito más y aportarse un poquito más por lo que vale un trabajo como una banda, ¿no? Que va detrás de una cofradía o una cruz de guía. Y que no es solo un día en Semana Santa, que el resto del año... Claro, que es que las bandas no quedan ese día para tocar. Te das cuenta que las bandas ya empiezan mucho a mediados de agosto. Empiezas a contar días, horas de ensayo, horas que te quitas de tu casa, los fines de semana tocando por ahí, y en definitiva son para pagar los gastos que tiene una formación, que aproximadamente, ahora mismo una formación, te puedo decir que el mínimo son de 80 para arriba. Las bandas grandes ya, digamos así, de otro nivel, están de 150 a 160. El año que estrenó la banda El Sol, Los Cascos, esa uniformidad eran 35 componentes. Date cuenta, de 35 componentes a tener más de 100 músicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquel número de bandas, de 35, Cigarrera, esos números, Esperanza de Triana, esas bandas, Virgen de los Reyes, la Centuria misma, ¿no? Cuando tocaba todos los días en Sevilla, eran 35 o 40 componentes, no eran más. Entonces, ahora mismo sí es evidente que tú te pones a sumar lo que cobras por un contrato, los dividendos de todos los componentes y las horas que hay que echar, porque no es solamente el contrato de esa cofradía, lo que tú tienes que prepararte para llegar a esa cofradía. Bueno, lo hemos hablado antes del bueno de Juan Carlos Cabrera. ¿Cómo se porta el ayuntamiento con los músicos y las bandas? Yo creo que el trato es excelente. Están haciendo mucha labor. Yo creo que el ayuntamiento ha tomado conciencia de que tienen que ayudar a las bandas, y al colectivo en sí, ¿no? En agruparlos todos, no cada uno por su lado. Y entonces, bueno, pues esa línea que se empezó hace tiempo ya lo tienen claro y es evidente. Hay una colaboración mutua, ¿no? Entonces, ya te puedo decir, nosotros una de las cosas que llevamos cuando empezamos era de potenciar más lo que era la festividad del Corpus, que había venido un poquito en declive, y ellos lo abrieron encantado, ¿no? Entonces, bueno, pues esa colaboración, oye, mira, me hace falta una intervención. Valoran lo que tienen, que es importante. Quisieran hacer más, pero muchas veces se ven ellos atados de pies y manos por circunstancias burocráticas que no le permiten actuar como ellos quisieran. Pero te puedo decir que ellos están con nosotros a lo que nos necesitemos, ¿no? Y entonces tenemos que estar súper agradecidos. Te puedo repetir que si no hubiera sido por ellos, muchas bandas hubieran desaparecido en estos tiempos de aquí, seguro. Manuel, ¿y cómo se puede explicar que prácticamente la banda de la Cruz Roja y Virgen de los Reyes hayan estado ensayando en la calle? Hay que reconocer que es un problema que ya está solventado gracias a la actuación del Consejo de Bandas, pero ¿cómo se explica que hayan estado prácticamente en la calle tocando? Bueno, la Cruz Roja tenía su local. Nosotros, verás tú, lo que sí está claro es que el Consejo de Bandas no es una inmobiliaria. Nosotros es un colectivo que estamos intentando adaptarnos, ¿no? Y dentro de nuestra, bueno, nuestra principal actividad es de que cada banda pueda estar cubierta. Primero porque no era como aquellas bandas que empezaran. Yo te puedo decir que antes era habitual ensayar una banda en la calle. Centuria ensayaba antiguamente en la Barqueta o ensayaba en lo que hoy es el hospital, en frente de la Basílica. Virgen de los Reyes o Jesús Despojado ensayaba en el Puente de Triana. Triana se llama, Tres Callas se llama Las Zapatas, Cigarena en el Parque. Todas las bandas ensayaban en la calle. No había ese punto de poder profesionalizar y mejorar lo que son las formaciones. Tener en cuenta que antes, lo que te digo, es que empezar con un local supone de 7 a 8 mil euros mínimo de gasto ya empezando una temporada, ¿no? Entonces, bueno, la circunstancia que estábamos viviendo es que, bueno, pues hubo un problema con un edificio que teníamos cedido, que era el de Macesa en el polígono Estores, creo que sí, Estores, y bueno, pues estábamos a pensar de que nos dieran otro. Se ha tardado más con el tema de la pandemia y que, bueno, que hay un problema también de papeles y de lo que es titularidad del edificio que nos van a dar en San Jerónimo. Pero, bueno, ahora mismo, ya te digo, el Consejo de Banda ha sabido reaccionar y ahora mismo la agrupación Virgen de los Reyes próximamente va a tener un local de ensayo ya. Tienen un local de ensayo que no es el que ellos deberían de tener. Por supuesto que sí, ¿no? Pero que ellos tenían un sitio para poder ensayar porque además con la pandemia tenían que ser en la calle. Pero ellos en breve van a tener, y lo van a hacer público, van a tener un nuevo local, ensayo, que se le va a proporcionar y la Cruz Roja también está provocándose. Bueno, ya tiene un local hasta que tengamos de manera definitiva las sedes que queremos para esas formaciones. Hay que tener en cuenta también que el ayuntamiento no dispone siempre de tantos locales para tantas bandas. Tenemos una, digamos así, que es una población musical muy importante la que tenemos en Sevilla y no hay locales para todo el mundo. Pero sí se está luchando poquito a poco y vamos en el buen camino. Sí te puedo decir que lo que es la delegación de fiestas mayores está luchando para que eso se consiga. Ojalá fuera de te pido esto y me lo da, ¿no? Sabemos cómo trabajan las administraciones y es lento, pero bueno, sabemos que el futuro está ahí, lo tenemos cerquita y lo que no vamos a parar en el empeño de tenerlo. Manolo, en estos años hemos visto como bandas de fuera de Sevilla, como Rosario de Cádiz en la sed y en las aguas, sustituyendo a Tres Caídas, Pasión de Linares en el tiro de línea o con el Carmen o incluso la llegada del Nazareno de Huelva o Paso y Esperanza, se han hecho más presentes que nunca y se han consolidado y han llegado a la Semana Santa de Sevilla. ¿Qué opinión te mereces? Son decisiones que toman las juntas de gobierno. Cada junta de gobierno es libre de elegir quién quiere que acompañe a sus titulares. Nosotros lo único que siempre hemos puesto encima de la mesa, no hay ningún tipo de problema y cuando ha habido algún tipo de debate, oye, si os han elegido a estas formaciones antes que alguna de las nuestras, a lo bueno estarán haciendo ellos. Aprender y mejorar. ¿Crees que las hubieras cambiado tú? ¿En qué sentido? Por ejemplo, a Virgen de los Reyes o a Tres Caídas. Son decisiones que tiene que tomar la junta de gobierno. Yo te puedo decir lo que yo decidiría para mi hermandad. ¿Tú qué decidirías? Es que depende. Si yo estoy contento con mi formación y no quiero cambiar, ten en cuenta que las hermandades van a buscar lo mejor que ellos creen conveniente. El libro de los gustos está en blanco. Si ellos creen que eso es lo mejor, perfecto. Son grandes formaciones musicales. Entonces, tampoco podemos arraigarnos las vestiduras cuando hay una formación musical. Tú te cuentas, por ejemplo, que fuese al revés. Ellos están en sus localidades y son bandas de aquí las que van a quitarle un contrato de las localidades suyas. ¿Cómo se sentirían ellos? Pues es que es igual, ¿no? ¿Qué crees que ha fallado? Eso son decisiones. Yo ahí, en donde una junta de gobierno decide si sí o si no, yo no sé. Calidad suficiente. Tienen las formaciones que estaban detrás de cada misterio y cada paso, ¿no? Ya, cuestión de gusto, cuestiones económicas, es que eso ni lo sabremos. Son cuestiones que decide un cabildo de una junta, a cabildos oficiales, y es difícil de entender. Pero lo que sí está claro es que son grandes formaciones. Y sí son grandes formaciones. Oye, mira, aquí una de las bandas que revolucionó lo que son los acompañamientos de Paso de Cristo fue la agrupación musical Santa María Magdalena de Araal de un pueblo, ¿no? y fue la que revolucionó la música cofrade. ¿Y se veía raro? No, no. Y es de Araal. No hay problema. La música tiene cabida en todo sitio. Manolo, ¿qué opina de las bandas que por conseguir un contrato hacen donaciones, conciertos privados? La ley de la oferta y la demanda. Lo único de eso es que al final perjudica a lo que es el sector de la música. Y entonces, como tú me preguntabas antes, repercute en lo que son los músicos, en esos contratos. También está la función de la Junta de Gobierno que entre en ese trapo a valorar eso, ¿no? Eso ya es muy difícil. Son cosas que ahí el Consejo de Banda nunca va a entrar. Nosotros vamos a entrar en lo que es ciertas cosas comunes para todos. Nosotros es un tema de contrato y tal. A título personal, yo creo que le estamos haciendo flaco favor a las bandas de corneta y tambor y agrupaciones musicales. Y bandas de música, por supuesto que también. Manolo, ¿cuándo volverá al Congreso de Banda? Pues mira, es una cosa que teníamos prevista, incluso estuvimos hablando con José Manuel del Río, de Encibes, para poder haber hecho en estos huecos de parada de que si volvíamos a ver la normalidad, se había estado hablando para hacerlo. Cuando hemos vuelto de... La verdad que lo tenemos preparado, montado, previsto, lo que se quiera hacer, que íbamos a darle un cambio de tuerca a lo que se estaba haciendo y además con muchas sorpresas. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que realmente vinimos de vacaciones, vino septiembre, quedábamos la duda, no se sabía exactamente si para noviembre podíamos tener las cosas, era lo del Señor, tenemos Santa Cecilia, podíamos haberlo hecho ahora en estas fechas antes de Semana Santa y hemos decidido, hemos decidido todo el Pleno de Directores, yo no decido yo, o sea, nosotros siempre proponemos al Pleno de Directores y lo que es el Pleno de Directores es el que decide y hemos decidido que una vez que pase verano del año próximo, aproximadamente octubre, noviembre, tenemos que decidir si lo hacemos principio de octubre, medio de octubre o que coincide con Santa Cecilia, vamos a tener un congreso de bandas pero totalmente distinto a lo que hemos estado viendo, en un sitio cerrado, con otras cosas más interesantes, vamos a exponer muchas más cosas porque tenemos un patrimonio riquísimo que yo creo que hay que enseñarle a la gente que aprendan realmente lo que estamos haciendo porque es una cosa que vamos a luchar por muchas cosas que tenemos que enseñarle a la gente que la música cofrada es un género que tenemos que pelear para que sea considerado como un bien de interés cultural, por ejemplo, y estamos luchando para ello, hay muchas cosas por hacer y en el próximo año si Dios quiere para esta fecha que te digo vamos a dar una pequeña sorpresa. Manolo, echando la vista atrás ¿qué crees que ha podido fallar en ediciones anteriores? No es que haya fallado, date cuenta que es difícil, cuando empezó hace ya 10 años estos congresos era una apuesta muy valiente, pero claro, hay que desplazar las bandas hasta aquí, realmente, como no se le considera cultura a lo que estamos haciendo, las subvenciones para ello son escasas, no podemos traer formaciones aquí, las formaciones que vienen tienen que autosubvencionarse o financiarse para poder venir, bueno, también en las fechas que se hacían antes que era el puente de la Inmaculada, eran sitios que eran difíciles para acoger lo que era un alojamiento para las distintas formaciones, cuando nosotros empezamos a darle un vuelto a una vuelta de tuerca, lo que queríamos, bueno, también los primeros fueron deficitarios, cuando nosotros entramos ya en el consejo de banda, lo primero que quisimos es que eso no pasara más, primero, no podía ser negativo, teníamos que darle una vuelta de tuerca y poquito a poco hemos ido encajándolo a la línea, la dichosa pandemia nos ha paralizado esa línea ascendente que tenemos porque el proyecto era muy importante, ya dimos un cambio grande cuando nos volvimos a ir a Fibes y ya, bueno, pues gozando un poco lo que queríamos hacer, pero no queríamos que estar allí en un sitio aislado, sino que también estuviera allí, pero también presente en la ciudad. Manolo, si se echa la vista de atrás podemos recordar además aquí cerquita de este set de grabación el último certamen Madre Cigarrera que se hizo en Las Setas y yo recuerdo la ciudad llena de bandas, ¿no? discurriendo por las calles, unas setas de la encarnación repletas de personas y si es verdad que con el paso del tiempo certámenes como ese se han dejado de celebrar, ¿no? ¿Y qué está pasando con este tipo de celebración? Pues mira, porque cada vez más complicado, realmente es más complicado, igual que el que hacíamos con Santa Cecilia, si te das cuenta ahora nosotros estamos intentando de, bueno, también la infraestructura como hay y las situaciones que estamos viviendo te dan pie a que ese formato cambie. Tenemos nosotros que cada vez, por ejemplo, hacemos colectivos y conciertos más pequeños de cuatro o cinco formaciones en un sitio que sea más rápido, más ameno, que se llena de público también, pero hay que tener en cuenta que tienes que pedir una serie de permisos, tienes una serie de gastos que hoy en día es complicado de que las bandas puedan soportarlo, porque realmente las bandas no van a ganar dinero. Nosotros, por ejemplo, cada vez que hemos hecho un Santa Cecilia se les ha dejado que se explotaba una barra, todas esas barras se han decidido que se decidan, o sea, el Consejo decidió que fueran para desmandades, para su bolsa de caridad, no la hemos explotado a nosotros, pero claro, eso tiene, conllevaba unos permisos, unas solicitudes, unos escenarios que nosotros realmente no podíamos asumirlo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues la idea de eso es como estoy diciendo, como he dicho yo a él, de volver un poco a esa dinámica, de que la ciudad tiene que estar y en ese camino estamos. Os puedo decir que próximamente vamos a tener una reunión con Fiestas Mayores, con Carlos García Lara, para esbozar un poco lo que vamos a hacer de cara al año que viene. Tened en cuenta que nosotros el Consejo de Banda ya tiene estipulado de alguna manera, ya lo hemos comentado antes, va a ser un ciclo de conciertos en cuaresma, donde van a participar todas las bandas del Consejo de Banda, en distintas fechas, en distintos barrios, porque, bueno, pertenecemos a la ciudad de Sevilla, no solamente en zonas céntricas. También tenemos hablado ya de que el Corpus es otra fiesta que vamos a revitalizar. Por supuesto, también vamos a ver el Patrón de Sevilla que está tan denostado para San Fernando, vamos a tener que hacer acto y vamos a hacer acto también que conlleva ello, Santa Cecilia, por supuesto, y Navidad. Tened en cuenta que tenemos un colectivo de más de 25 bandas ahora mismo, con algunas que quieren incorporarse. Tenemos una oferta importante para que la ciudad siempre tenga a la vista la música cofrade y no la música cofrade, sino toda la variedad de música que hacemos nuestros colectivos. Entonces, bueno, pues volveremos. Lo que no podemos centrar no solamente es en una fecha. Nosotros tenemos que estar presentes en la ciudad de Sevilla porque el sonido de Sevilla durante todo el año y esa es la intención que tenemos con vista al año próximo. Manolo, durante estos años en la presidencia del Consejo, ¿qué piedras has encontrado? Muchas, es muy difícil. Es complicado. Tienes que empezar a hacer una gestión, como te he dicho antes, cada banda tiene su idiosincrasia y cohesionarlo todo, bueno, pues tienes que tomar medidas que a lo mejor en el primer momento pueden ser chocantes, ¿no? Que a la larga te da la razón y la tiene totalmente asumida la gente y, bueno, lo tienen asimilado y asumido y bien. Yo ahora mismo te puedo decir que nos encontramos en un momento dulce. Allí todo se presenta, hay proyectos interesantes, la gente van con ganas a participar en esos plenos, lo hemos hecho más dinámico, la comunicación es rápida, oye, se plantea algo y cuando se plantea no hay algún tipo de discusión, al contrario, te ves con el apoyo y la ropa de todos los que están allí presentes. Para mí es gratificante, ¿no? O sea que, el conseguir lo que hemos conseguido, que era difícil, era muy difícil y yo me encuentro muy satisfecho, además me siento orgulloso de la gente que tengo tanto dirigiendo el consejo de bandas como los que son representantes de las bandas de Sevilla porque han dado ese punto de madurez y yo creo que a la ciudad de Sevilla y a las bandas le hacía falta eso, entonces yo ahora mismo pues las piedras se quedan atrás y ahora mismo pues encantado, al contrario, lo que quieran, me quedamos un poquito para terminar, pero bueno, ya el camino para el que venga después lo tiene más que llenar. Entonces no te vuelves a presentar. Ya me he presentado dos veces y ya está bien, ya estaría bien. ¿Qué nombres en el cargo se pueden presentar? Eso es, para presentarse al presidente del consejo hay unos requisitos, que sean músicos, que un poquito también es cercano a lo que es la música cofrada y que entienda un poco el hábitat nuestro. Entonces bueno, yo creo que habrá gente para el relevo sin ningún tipo de problema. Manolo, ¿falta formación en el público que acude a los eventos que organizan las bandas? No es que falte formación, lo viven de una manera cada uno de manera distinta y a lo mejor pues la expresión de cada uno no es acorde con lo que realmente el momento determina. Se le achaca muchos problemas de eso a las bandas y no es así. El tan manío friquismo que podemos decir que van delante de las formaciones no están pendientes, yo creo que las bandas no tienen culpa de eso, al contrario. Yo creo que en muchos momentos a las bandas les molesta. ¿Y cómo crees que se puede mejorar ese ambiente? Esos son cuestiones de educación. Las bandas tienen muy claro cuál es su labor, que es hacer música, hacer su trabajo y acompañar o actuar y hacer su trabajo. Ya es la persona que está en aquella parte de la respuesta que es la que tiene que tener esa cabeza tranquila y fría para decir y tener esa educación. Educación en el sentido de saber expresarse y comportarse en los distintos momentos. Además, aprovechando que estamos muy cerquita de la campana, quería preguntarte cómo viviste o qué te pareció ese momento musical con el gran poder y la banda de la centuria. Bueno, pues mira, yo creo que también es un reconocimiento de lo que está claro de la música que se le podía poner al señor. Ellos son guardianes, todas las madrugadas le hacen esa pleitesía. Era una cosa especial. Yo creo que la música también, y al señor también le caben la música. Fue un momento importante y yo creo que se vieron, bueno, pues también se vieron entremezclados y la relación que existe entre esas dos grandes hermandades, como es la hermandad de Gran Poder y la hermandad de la Macarena. Pues yo creo que es un momento que se van a llevar para el recuerdo y todos los que estuvimos presentes o estuvimos de una manera u otra cercanos a ese punto, pues quedará en la memoria y en la retina de todos porque, bueno, ver al señor tocándole conetas y tambores, pues la verdad que siempre será en el recuerdo de muchos y pasará el tiempo, ¿te acuerdas cuándo? Esas son cosas que quedan para los anales. Ricardo, hemos visto al Manolo Esteban presidente del Consejo de Bandas, pero también nos gustaría sacar ese Manolo Esteban más personal y dejar atrás ya esta parte de presidente y centrarnos un poco en la música profesional y debatir un poco el actual estado. Perfecto, pues vamos a ello, curro. Manolo, ¿tú qué cambiarías de la música profesional? ¿Qué cambiaría? Es que verás tú, yo no lo veo mal, al contrario, yo siempre he sido de las personas valientes y arriesgadas y yo creo que estamos en un momento que cuando empezamos, cuando yo empecé ver lo que se hacía y ver lo que se está haciendo ahora y esto va en constante evolución, déjalo que fluya, esto es importante, además yo creo que la gente es sabia y vamos a saber qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo y directamente lo vamos a desechar, pero yo creo que hay que dejar ese punto que corre, que fluya porque es importante, porque de aquí es lo bonito de que la mente trabaje y estamos en un momento dulce, estamos viendo cosas impresionantes, cosas impensables hace 15 años, por ejemplo. Manolo, ¿y del mundo cofrade, qué cambiarías? Yo cambiaría muchas cosas. Una de ellas. La hipocresía. ¿A qué está derivando la sociedad cofrade? Porque vemos algunas veces algunos comportamientos en redes que hemos hablado antes o mismamente delante de las bandas. ¿Dónde se va a llegar? Al friquismo total y absoluto. Manolo, para ir terminando, ¿escucharemos tu música en la Semana Santa 2022? ¿Por qué no? Si alguna banda toca las marchas mías, tampoco es una cosa que me preocupe. No soy persona de ego de mis marchas. Es una cosa que, la verdad, nunca me ha preocupado ni me preocupa en ningún futuro. Tengo muchas cosas en el cajón y tampoco algún día saco algo, no saco, pero que no me, si se interpreta bien, si no se interpreta, no me preocupa, sinceramente. Manolo, ¿qué esperas tú de la Semana Santa 2022? Mira, del 2022, yo lo primero que esperaría es que volviésemos a esa tan haciada normalidad. Hay de las cosas que lo que hemos vivido ha sido muy fuerte. Yo creo que todavía no somos conscientes de todo lo que hemos pasado. Estamos todavía en esa nube, esa nubulosa que no tenemos claro qué es lo que está pasando, qué es lo que no ha pasado por encima, porque hemos vuelto de, si te vas por la calle si no fuese por las mascarillas, tú piensas que estamos en total normalidad. Pero yo para el año 2022, la Semana Santa del año 2022, le pido un último recuerdo donde yo, bueno, pues volver a esa foto que yo quiero, porque estoy deseando, y sería que el domingo de Ramos fuera un domingo de Ramos soleado, que mi Cristo de la Victoria saliera camino de la campana a la catedral, a ser su santa estación de penitencia y por supuesto coger a mi familia, mi hermano, mis dos sobrinas y mi madre, mi hermana y mi cuñado y hacerme esa foto de este domingo de Ramos del 2022. Eso es lo que yo, ahora mismo, es lo que yo más deseo. Yo con eso ya me quedaré muy tranquilo y ya, bueno, pues ya pasará otra historia. Bueno, y finalmente vamos a tener Semana Santa, que también hemos visto cómo en los meses de septiembre, de verano, te vimos bastante de chavos adelante a recuperar el culto público, ¿no? Yo soy partidario de que, vamos a ver, yo siempre lo he dicho, hemos llegado a ese punto, ¿no? Donde hemos sido muy cobardes, ¿no? Los cofrades y no los cofrades, sino los católicos, ¿no? En plan religioso hemos sido muy cobardes, muy acomplejados. No podía ser o todo o nada, en el sentido de que todo lo que se estaba haciendo por circunstancias sanitarias, habría que hacerlo con un porcentaje, abriéndolo con poco a poco, porque, bueno, ni los toros, ni el fútbol, nada se podía abrir al 100%. Los cofrades hemos querido que sea o todo o nada, y eso igual que un niño chico, o esto o esto, pues entonces, ¿qué te dan? Pues nada. Yo creo que debemos haber dado un poquito más ese paso de decir, hay que salir a la calle, lo que sí era evidente que seguíamos estando acomplejados a esa foto, ¿no? De que por culpa de lo que hubiéramos atraído los cofrades o los cultos externos, el culto público es que el repunte viene por nosotros, pero ¿por qué tenemos que estar señalados? No tenemos por qué estar señalados, si siendo prudente no voy a tener problemas, y ahí estaban las fotos, ¿no? Oye, mira, hemos visto las fotos que hemos visto que en verano no pensábamos nunca ver lo que hemos visto con el señor, ¿no? Pues aquí está, ¿ha pasado algo? ¿Hamos visto algún repunte? ¿Ha pasado? Pues nada. Yo creo que hemos sido acomplejados y era valiente. Yo sigo diciendo que hay que ser prudente, porque estamos viendo que está viéndose otra vez repuntes en Europa, también es cierto que el repunte es por gente que no está vacunada, a Dios gracias que estamos muy concienciados de que hay que vacunarse, de que estar en esa línea, bueno, me parece genial. Yo creo que hay que salir a la calle, hay que buscar esa normalidad, bueno, y que tendremos que convivir con el COVID, porque por desgracia esto no se va a ir. Manolo, pues muchísimas gracias, esperamos que tus deseos de Domingo de Ramos se cumplan, y ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Agradeceros siempre, bueno, pues ese hueco que tenéis para el Consejo de Banda, a todas las bandas de Sevilla, yo soy el representante del Consejo de Banda de Sevilla, y hombre, agradeceros que siempre estéis pendientes de nosotros, y que aquí nos tenéis para lo que os haga falta, pues tenéis en mi persona, y por supuesto a las bandas para ayudaros en este bonito caminar que estáis haciendo, y alentaros a que sigáis que falta, hace también cosas frescas y cosas con gusto, a la hora de hacer cosas de información cofrada. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, Curro, pues nosotros nos vamos a despedir, vamos a dejar el formato en este plató improvisado que hemos buscado hoy, nos vamos a ir al formato digital, ¿no? Exactamente, lo que estamos recordando es que en estos momentos, el lunes 22 de noviembre, ahora mismo, Manolo Esteban, está en la Iglesia de los Terceros, en la misa y en el concierto que está organizado por el día de Santa Cecilia, patrona de la música, entonces, claro, nos ha sido imposible poder realizarlo en directo, pero ahora sí vamos a despedir este set de grabación y te vamos a dejar a ti ahora ya, el lunes, con la tertulia digital a la que estamos ya acostumbrados y que termines este programa bastante, bastante, bastante importante y necesario, ¿no? Porque creo que hemos hecho una importante labor sobre la música profesional y hay que seguir, ¿no? Hay que seguir matizando y profundizando la importancia y sobre todo la labor de sus músicos, ¿no? Pues sí, vamos a tener ahora con nosotros al amigo Fran Ortiz de Tres Caídas y al amigo Juan Luis López de Pasión de Linares, así que nos vamos al formato digital de nuevo, recordarle que esto no es una lona, que esto es real 100%, ¿vale? Nada, sigan con nosotros, les vamos a dejar con un pequeño vídeo y nos vemos en unos minutillos. Muchas gracias.